¡Háblele! 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 Hola, Rosma, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bueno, voy a... Muy bien. Maggie, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿y tú? Bien. ¿Sí? ¿En tu lugar? Un reportaje de color de Rosique. ¡Rosique, venga! No, no, me llevo un reportaje de color. Recojo las bodegas otra vez. Ahí están. Y... ¿Quién está? ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está del otro lado? ¡Jaramillo! 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 ¿Quién está del otro lado? ¡Qué tonto eres, Jaramillo! ¡Martinoli! ¡Te divines! ¡La luz, la luz, la luz! Es que es toda una actuación esto, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¡No! ¡ чудem capítulo! ¡Muy bien! ¡Closop, cllosop, cllosop! ¡Acercamiento! Maravilloso ¿Quién es? ¿Quién es? Camasó Arrímese, arrímate, arrímate Buenas, buenas, buenas noches Me es muy grato que me haya usted desvelado nuevamente Señor, soy el Wirichagoras ¿El qué? Wirichagoras Wirichagoras, soy el Wirichagoras Wirichagoras Acérquese por favor Soy el Wirichagoras Soy el Wirichagoras Y pues me encuentro aquí muy contento de haber regresado a tierra ateniense ¿Verdad? Que me hayasen regresado Yo fui enviado a la Ciudad de México en el año del 1926 Como una especie de intercambio cultural Entre los gobiernos de la Grecia de aquel entonces y del México De aquel entonces pero sufrí bastante deterioro allá en la ciudad donde usted habita señor Y he sido regresado aquí justamente a... Atenas La Ciudad de Atenas La Ciudad de Atenas, muchas gracias, gracias chaparrito La Ciudad de Atenas Y pues nunca alcancé a ver los letreros señor Porque era un verdadero problema y la verdad es que le digo que no, no fue nunca muy bien tratado Es verdaderamente una bronca Esa cosa de ser estueta Pues yo le digo que soy el filósofo Wirichagoras señor Filósofo griego originario de... A ver un poema, un poema Digo que soy filósofo, no poeta Le quiero decir señor, arrímate Arrímate por favor Quiero decirles que estoy muy, repito, contento de que usted justamente, su equipo me hayan regresado aquí justamente a Atenas Y le digo pues, yo, yo, originalmente... Mire que bien se ve, mire que bien se ve Originalmente era yo de cuerpo entero, imagínense como se ha ido desgastando por razones de la contaminación Fue todo cambiando, acabaron poniéndome... Es lo que queda ya Es lo que queda Sin manos Me gusta, sin manos Como los griegos, como los griegos No, pero los griegos si tienen manos, lo que pasa es que luego las estatuas no les ponen ¿Y? ¿Y? ¿Aquello qué? ¿Qué? Pues es lo que quedó Señor Fernández, me permitiría usted que yo le presentase a usted Justamente un documental que hicieron, que hizo justamente usted, mandó a hacer el documental A ver si a mí también pues, con esta cosa de los milagros olímpicos, pues me dan una bequita, ¿no? Alguna cosa así que usted pueda sacar para mí Yo estaría muy contento, pues Beca de estuata, yo no sé, de maniquí, alguna cosa Estatua Quiero, quiero estudiar Estatua Pues yo hablaba antes griego, se me olvidó porque llevo mucho antes en la Ciudad de México Tengo este documental hecho por el Poncho Berichale Me permitiría usted que lo viéramos y le voy narando Muy bien, muy bien Es la historia, es mi historia, es la historia de mi estuata Efectivamente ¿Le parece bien? Muy bien Procedemos entonces, por favor, a ver este documental de Bolón ¿Eh? Venga, no me estoy agarrando las puntas Sí, ahí está justamente el parque de la Chincilla Ese era el presidente municipal ahí del área donde yo me encontraba En el momento de la originaria develación fue un día pues muy nocturno, digamos Que estaba como de noche, vea usted Y usted podrá notar que en aquel entonces yo tenía brazos, señor Sí, sí, sí Yo tenía brazos, ¿verdad? Era una vida bonita, una vida cotidiana Vea qué bonito parque en aquellas épocas Pues una cosa, este es un documental que se... ¿Qué año es? Este, 1928, señor 1928 1928, efectivamente, vea los niños, los niños jóvenes, la pelota No había mucho ratero Muy bien, blanco y negro todavía Era, era blanco y negro exactamente como usted alcanza a ver perfectamente bien ¿Usted cómo paseaba la gente? Una cosa bonita Pues pasaba, eran los parques, la gente iba a pasear a los parques Y se podía jugar perfectamente bien Ah, pero mire usted Nunca falta, nunca falta un pelado, ¿verdad? Un pelado que no sabe de la cultura, que no sabe de cuidar el arte, ¿verdad? Que yo era, como le digo, este intercambio, vea usted Este condenado Bagales, vea usted, como que quería colgar su hamaca Y no encontró de dónde ¿De dónde fue usted que se le ocurrió colgarle? De su brazo Ah, este es muy, tiene una sensibilidad muy especial Efectivamente, vea usted Pero cómo que le iba a aguantar, mire, mire, mire Pues sí, pues fue una bronca Y me hice nada más Perdí, ahí fue como perdí juntamente el primero de mis brazos, vea usted Así destruyen la seguridad Así se va destruyendo, señor Aquí ya ve que el otro día Alguien dijo que te estaba muy tirado aquí lo que había Sí, sí, sí No me ha dicho quién, no me ha dicho quién No, no le he dicho, no le he dicho quién Pues es un colaborador ¿Pediche? Es un colaborador, no, no sé si yo Mire usted, luego llega gente, mire, llega esta gente Que pues ya ven, lo encuentran a uno solo Y como que se lo quieren agandallar No se dan cuenta que uno también tiene su vida privada Oye usted, yo nací allá Mis antepasados son de Carrara De donde saca el mármol Ándele, muy bien Sí, sí, sí Este condenado se quería echar fuercitas Y tómala, barragón Señor brazo Así, qué bueno que usted va narrando lo que va pasando Fue cuando yo me... Déjeme Mire usted Y a partir de ese entonces me quedé así Y comienza la peripecia ¿Sabe usted lo que es pasar 24 horas al día? Mire, color, color Claro, porque ya es más en la actualidad Y los chamacos, mire nomás Me querían agarrar de portería ahí Pues no, no puede ser Vean nomás ahí los problemas que hacen Y de repente, qué, 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 qué Pues uno se tiene que quitar porque es muy peligroso Me dan de pelotazo en el hocico, señor Así se va deteriorando, se va deteriorando las piezas Mire usted nomás, ahí está Pero conserva la guirnalda La guirnalda, este, ahí se conserva De olivo, de olivo Es un olivo, es un olivo Veo usted, efectivamente Tenía yo que corretear a los chamacos Para que dejaran de estarme molestando, señor Veo usted nada más que Mire usted Pero hay cada uno y mire usted lo que sucede ¿Cómo sufrió usted? Pues nunca llegan aquí unos colaboradores de los protagonistas ahí Saliendo de la grabación El papas y el muerto Y mire, luego, luego ¿Por qué tratan mal, señora, las esculturas? ¡Que pole tu zambrero! Sí, pero claro, cuando me vieron fumar Sí, se pusieron un susto Te imagínese usted nada más, ¿no? Falta de cultura Pero mire cómo ven el cigarro volador ¡Cigarro volador! ¡Cigarro volador! Mire usted, aquí tenemos Luego yo, mire lo que hacen los chamacos Ese era como usted cuando era ¡Penalty, penalty! Pues mire ¡Ándele! Y dicen dónde Y sobre uno Uno se tiene que disfrutar así, mire ¡Ah, muy buena, muy buena! Una retachada, pues una retachada Uno no tiene manoplas Pues cómo le va a hacer uno Imagínese nada más Oiga usted ¡Uy, las palomas! Las palomas, no sabe qué deterioro le causa Y luego la señora esa, mire Con todo respeto a la señora Pero las alimenta Entonces arriman las condenadas Mire usted La bronca que es para mí Estarlas espantando Imagínese, no las puede uno cuchillar No las puede uno cuchillar Y las palomas ensucian Las palomas ensucian Pero mire, afortunadamente Vienen también maripositas, mire ¡Ah, se la comió! Pero mire usted Ándale, condenada abuelita Vas a ver Que no más caí ¿Sabe qué? No le atiné Pero ahí viene otra mariposita, mire usted Y le dije De así me deshago yo de la abuelita Fíjese usted Toma la vergona Ándale Se espantan, se espantan, se espantan Luego, ¿sabe qué? Sí Lo peor que le puede suceder a uno Cada aniversario de la develación vienen Los políticos Ya ven cómo son los políticos Nomás ven estoata Y se quieren sacar focha Y el discurso Y el discurso Una cosa aburridísima Cada año oigo lo mismo Y no se corrige absolutamente nada, señor Sigue habiendo problemas Pero mire, ¿la luna llena? La luna siempre está llena Y luego no saben, mire Los chamacos de la primaria Me ponen ahí esa corona Pero yo soy alérgico al polen de las flores Soy alérgico al polen Entonces estoy harto Y claro, empiezo a estornudar Todo el mundo se espanta Creen que es una cosa de brujería Y es una cosa que es un correteadero ahí Que todo el mundo se pone como loco Y dicen, ¿será cierto? Claro que sí, se espanta Pero mantiene usted la calidad de la estatua, ¿no? Siempre, siempre, siempre Mire usted, estoy ¡Uy, los novios! ¡Ándele! Los novios, los novios No, le digo que usted es muy sensible Inmediatamente se da cuenta A sacarse fotos Que no, que espérate Que yo abrazándole a la estuata Y que mira, no sé qué Y haciéndole chistosadas Y que no sé qué Ahora tú, mi vida Que te voy a sacar una foto Típicos, típicos turistas Por eso tengo los ojos en blanco, señor Pero yo me desquito así, mire ¡Ándele! ¿Qué, qué, 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 qué? Y se enteró el novio, ¿eh? Y se enteró Exactamente, pues es para Pues uno tiene que al menos hacer alguna broma Que uno pueda hacer ahí Tómala, ahí está ¿Qué, qué, 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 qué? Tómalo Pues se enojaron Se enojó, se enojó Efectivamente, se enojó Pero se quedó con usted Se quedó Pues sí, pero ¿sabe qué? Como que se espantó Si uno dijo Este güey no tiene manoplas Pues qué ¿Qué caso tiene? Sí, sí, pues ¿Y entonces, ¿sabe qué fue necesario hacer? Pues huir, señor Huir ahí, hasta las instalaciones Ahí, hasta su programa Los protagonistas ¡Háblele! 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 Nada presentó ¿Cómo está la reina en la casa? Aquí, preparándole la... Háblale Habla No, gracias Claro que sí, claro que sí Mi querido señor Como agradecimiento, señor Agradecimiento por haberme traído Muy bien hecha Muy bien hecha la sátua Lo felicito Muy bien hecha, ¿eh? Pues a mí no me felicite Felicite el escultor, ¿eh? Yo nomás soy el producto ¿Quién fue el escultor? Le quiero... ¿Eh? ¿Quién fue el escultor? Fidias ¿Quién? Fidias 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 Lozano, un carnal aquí O sea... Lo hace fuerte, ¿eh? Sí, pues claro Le quiero dar un regalo Le quiero dar un regalo Un recuerdo Venga, venga Viene voladora Las toatas voladoras Es una... ¿Este era usted? Es una copia... Era cuando era niño Sí, era yo cuando era niño Efectivamente ¿Ve usted? Ahí está la cosa Ahí está Ahí está Vea usted el parecido que nos... Acércate, acércate Venga, venga Acércate tú Ya no da más Oh Este es un pequeño ¿Eh? Vea, la pongo, la junto a mí Sofocles, Sofocles No, yo soy... Este... Venga, venga Ahí está Cierre los ojos Ya los tengo cerrados, güey Los de arriba no los puedo cerrar ¿Por qué? ¿Me entiendes? A ver, a ver Qué bien hecho está Muy bien hecho, ¿eh? ¿Le gustó, eh? ¿Quién es el diseño? Oiga El diseño lo hizo Sí Dígame Perdón, perdón Pórtese bien Sí, estoy bien portado, dígame usted ¿Y lo de abajo? ¿Eh? Se llama columna pedestal ¿Y por qué? ¿Por qué lo perdió? ¿Dónde lo perdió? ¿Dónde perdí el pedestal? Sí ¿Dónde perdió el pedestal? O sea, ¿cómo está ahorita el euro? Caro, caro, caro Está caro, qué bueno, sí, muy bien Pues yo digo, ¿qué es cosa de que...? No se haga, no se haga No, no, pues señor, no, nada Pues yo así, nací Yo aquí en todo esto Pero a ver, contígame Porque los griegos son mancos y... No, que no somos mancos No seas tan ignorante, señor No somos mancos Lo que pasa es que En las estuatas cuando dicen Vamos a hacer nada más un busto del personaje Pues no se le pone manoplas Porque sale muy caro el mármol Bueno, es una cosa como de ahorro ¿No? Pero debe haber un... ¿Una razón? Una razón, sí Sí Pues ¿por qué será? Pues no... Pregúntele a Platón, a Aristóteles, a Sócrates Sí, de tu parte A Sócrates De tu parte, sí A Rodoto Te aprovecho porque no tengo manos A Benzolio Sí Pues entonces que acaba de decir Ahora que vaya yo a la colonia Polanco Les pregunto ¿Por qué Polanco? ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¿Es que no tenía manos? No, no, no tengo ¿Por qué me empujó? No, ya, ya Ya, ahí está Ahí la ponemos Muy bien Me tiene... No, 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 vengase, vengase Espérase, espérase, espérase Lo vamos a tapar otra vez Ah, me parece muy bien Porque sí, luego hay unos vientos cruzados Ya que andas por ahí ¿Me podías poner la...? No, ahí está La... ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Sí, pues luego hay unos... Es que ahorita se suelta mucho Te regalazo aquí en... ¿No ha notado usted? Sí, sí, sí Ya, cúbreme, hombre ¿Quién será la de usted? Qué bárbaro Qué estatua Un aplauso al estatua, ¿eh? Maravillosa estatua Maravillosa estatua Maravillosa estatua Maravillosa estatua Maravillosa Ya, ya, ya Se va a caer el templo Se va a caer el templo Ya, te va a pegar No, 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 no No, 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 no